1. Oles Altuca 2. Orales 1. Partida de la violencia 2. Oles Altuca 2. Orales 2. Oles Altuca 2. Oles Caldas 2. Verte ¿Qué te gusta? 3. Oles Altuca 4, 7 Ya está. ¿Cómo se hace? ¿No se hace generalizar? ¿No se hace generalizar? ¿No se hace generalizar? No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Vamos a hablar con Juan y su postura? ¿Y usted? ¿La Haga? ¿Se hace genializar? ¿No se hace genializar? ¿No se hace genializar? ¡Sí! ¿Se hace genializar? ¿No se hace genializar? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.